¡Fortaleza en la prueba! Mi oración de la noche, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mi querida familia en Cristo, vamos a meditar la Palabra de Dios y vamos a darle cabida en nuestro corazón. Luego, unidos, confiando en la promesa de Jesús, elevaremos nuestra oración al cielo para que llegue ante el trono de Dios y atienda nuestro clamor, nuestra gratitud y nos ayude con nuestras necesidades. Amén. Hermanos míos, ustedes deben tenerse por muy dichosos cuando se vean sometidos a pruebas de toda clase, pues ya saben que cuando su fe es puesta a prueba, ustedes aprenden a soportar con fortaleza el sufrimiento, pero procuren que esa fortaleza los lleve a la perfección, a la madurez plena, sin que les falte nada. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos sin limitación y sin hacer reproche alguno. Pero tiene que pedir con fe, sin dudar nada, porque el que duda es como una ola del mar que el viento lleva de un lado a otro. Quien es así, no crea que va a recibir nada del Señor, porque hoy piensa una cosa y mañana otra, y no es constante en su conducta. Esta es palabra de Dios que alabamos, Señor. De la carta de Santiago, capítulo 1, versículos del 2 al 8. Hoy vamos a preguntarnos cada uno de nosotros ¿Qué me dice a mí el Señor? Y hoy nuestro hermano Santiago nos habla de la fortaleza en la prueba. ¿Hemos escuchado de sentir paz en medio de la tormenta? Pues así, este hermano Santiago, el apóstol que estuvo al lado de Cristo y aprendió de sus enseñanzas divinas, nos habla claro, fortaleza en la prueba. Y nosotros debemos preguntarnos ¿Por qué el sufrimiento y por qué el dolor? Muchos lo hacemos, y muchos hemos llegado a decir si Dios existe y tiene todo el poder, ¿por qué permite el dolor y el sufrimiento? Y allí debemos cada uno de nosotros pensar en María, la elegida de Dios para ser la madre del Mesías. ¿Quién pudo haber imaginado que aquella que Dios escogió entre tantas estaba predestinada para sufrir? Como dijo Simeón Una espada traspasará tu corazón y ese niño ha de estar para caída y levantamiento de muchos en Israel. Y Jesús nos advirtió El camino es estrecho y es difícil Y miren ustedes, hermanas y hermanos Si Dios, Jesucristo, el Hijo de Dios, que es Dios con nosotros Siendo Dios, ¿cuánto sufrió? Desprecio, humillación, persecución Rechazo, negación Humillación Fue abofeteado, escupido, fue negado por Pedro Fue traicionado por Judas Por uno de sus doces De sus doce Y miren, que cosa tan increíble Como el sumo pontífice de la iglesia de la época Agitaba a aquellos pueblos para que gritaran crucificarle Un hombre que no había hecho nada más que decir la verdad Porque si Cristo no hubiese revelado la verdad No tendríamos esta esperanza de que aún cuando vamos a morir Aún cuando vamos a sufrir y nos van a atacar nuestros seres queridos Y nos van a atacar los que nos rodean y nos van a hacer sufrir Y la muerte nos acechará y nos tocará un día enfrentarla Pero quien no tiene la alegría de saber que Cristo nos espera Porque aquel que muere creyendo en Cristo, aunque muera, vivirá Y esa es palabra del Mesías, del Hijo de Dios De aquel que vino de aquel mundo engendrado por obra y gracia del Espíritu Santo En la Santísima Virgen María Lo prometió y de eso se trata nuestra fe No es una historia que inventaron Es un hombre que existió y caminó en medio de nosotros Y que hizo maravillas que nadie, nadie ha hecho Incluso hermanos, después de tres días de haber sido sepultado Volvió a levantarse, ha resucitado, venció la muerte Y nos prometió que nosotros también podemos vencerla Si seguimos la ley de Dios Si creemos que verdaderamente Cristo vino De aquel mundo que por ahora no vemos Y de eso se trata Porque cuando pedimos con fe, como lo dice nuestro hermano Pero tiene que pedir con fe ¿Y saben qué significa la fe? La certeza de recibir lo que se espera Y la absoluta convicción de creer en las cosas que no vemos Es muy difícil Pero renuncia a la duda y clama a Dios Y verás como milagrosamente el Señor mismo Se manifiesta en nuestras vidas Y nos ayuda a creer, a sentirlo Ya nada ni nadie nos puede hacer dudar Escúchenlo Hay un mundo muy superior al nuestro Capaz de hacernos Capaz de darnos vida Capaz de sostenerlo Y nos ha colocado aquí en la tierra Con árboles, con flores, con frutas, con animales, con un hermoso cielo Con un aire que nos sostiene y un sol que nos mantiene la vida Agua Mares Cuánta belleza Una familia que nos levanta y que nos enseña el amor y que nos enseña a amar a Cristo Eso, Dios lo está mirando en nuestros corazones Porque no nacemos malos Nadie quiere que lo desprecie Nadie quiere ser malo Pero hay un perverso Al que nuestro Padre del cielo Expulsó y lo arrojó al lugar de castigo de Dios Que es el infierno Los abismos del infierno Que son fuegos que nunca se apagan Y con él arrojó a un tercio de los ángeles Hermanos Hermanas No estamos libres del sufrimiento Si bien es cierto que nuestro Padre Nos ha concedido una nueva vida No es menos cierto que tenemos que vivirla Y ha sido el pecado El mismo demonio que nos hizo caer en desobediencia Y perdimos aquella vida eterna con la que Dios nos había creado Y aunque vamos a sufrir Y aunque vamos a morir Hay esperanza Porque después de esta vida tendremos otra en ese mundo Que para nosotros por ahora es invisible Porque así lo ha destinado Dios Pero Jesús vino a revelarlo Y recuerden que Jesús se levantó de entre los muertos Y se elevó al cielo y prometió que volvería Y esa es la fe Que hoy esa enfermedad Que hoy esa traición Que hoy ese duelo Que hoy esa mentira Y esta pobreza que nos embriaga No sea motivo para apartarnos de la verdad Que los hermanos pecadores Aquellos que a veces idealizamos Y pensamos que son santos No Dijo bien el Señor Que lance la primera piedra Al que se sienta libre de pecado Todos estamos manchados por el pecado Y que el pecado del prójimo O del hermano No nos arrebate la fe Porque cada uno Seremos juzgados Por nuestras acciones Por nuestra manera de amar y perdonar Por nuestra manera de creer En ese mundo que nos dio vida Así tenemos que creerlo Porque esa es la fe del católico Del que cree en Cristo Aquel Cristo que entregó su verdad A los doce Y a la Santísima Virgen María Que no se nos olvide Dijo el mismo Señor Que vendrían falsos profetas Y recuerden que 1520 años después De la ascensión del Señor Un obispo católico Arrebatado por el diablo Dividió la iglesia Martín Lutero Y ellos tienen su verdad Pero no es la verdad de Cristo Tenemos que tener cuidado Y nos ha dejado el alimento para el alma Que es la Eucaristía Pan de vida eterna Y una madre para que nos guíe Una madre celestial Que ha sido también La madre de Jesús No perdamos el norte hermanos No perdamos la verdad Los únicos que escucharon La verdad de los labios Del Hijo de Dios Fueron aquellos doce hombres Que escogió el mismo Señor Jesucristo por voluntad Del Padre Y aquella mujer santa y pura La madre de Jesús Que hoy también es nuestra madre Vamos a aferrarnos a Dios Vamos a buscar a Dios A conocerlo A sentirlo en nuestra vida No con un minuto O con dos minutos Como algunos hermanos dicen Hay una oración cortita O a Dios no hay que hablarle mucho Dios nos hizo en semejanza a Él Y miren si los seres humanos hablamos Hablamos más de lo que debemos Y lo que debemos hablar Que es de Dios No lo hacemos Nos gusta hablar del vecino Y del amigo Y compararnos Y criticar y envidiar Y estamos hundiendo nuestra alma En las tinieblas espesas del diablo Es tiempo de aceptar el sufrimiento El sufrimiento purifica Miren a la Santa Señora Virgen María Cuánto dolor Y cuánto sufrimiento De ver a su Hijo Siendo azotado Despreciado Negado Lo abandonó Aquel pueblo Que seguía detrás de Él Para que le sanaran Y para que hicieran milagros Y lo tratamos como al peor De los delincuentes Que no se nos olvide Vamos a acercarnos a Dios Aquel que venció la muerte Y María lo sufrió Siendo la escogida del Padre Y no se ha escrito nada No se escribió No se ha leído nada De que María protestó Dudó de Dios Dice la palabra Que todo lo guardaba En el silencio De su corazón Y miren Que madre Que mujer Que padre Puede esperar Volver a abrazar a su Hijo Después de enterrarlo Solo María Por haber creído Sin dudar Y creyó Y no preguntó por qué Y sufrió Y no preguntó por qué Y aceptó Y no preguntó por qué Que aprendamos a aceptar La prueba Como la Santísima Virgen María Porque el gran premio Lo recibió ella Después de tres días De haber enterrado A su amado Hijo Pudo volver a abrazarlo Gloria a Dios Y ahora en el cielo Ella ocupa un lugar Al lado de Jesús Sin duda alguna Y claro que ella Está al lado De nuestro Señor Y el Señor La ha puesto A custodiar las almas A ayudarnos A ganar el cielo A sacar las almas Del purgatorio Quien como ella Que está al lado De Jesús Ánimo Vamos a elevar Ante Dios Nuestro clamor Con toda confianza Existe un mundo Hermanos Hermanas Existe ese mundo Y como dice el credo Creo en la vida eterna Y en el mundo futuro Amén Así que Hoy estás llorando Hoy estás sufriendo Hoy estás abandonada Hoy no tienes Esperanzas en tu corazón Pero aún así No podemos rendirnos Porque de los pobres Y sufridos de la tierra Es el reino de los cielos Aunque ahora No podamos entenderlo Vamos Vamos a compartir Esta verdad Y vamos a llevarla Al mundo Y vamos a elevar Nuestra oración Vamos a elevar Nuestra oración Al Padre En el nombre De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Amén Oremos Hermanos Nos dice la palabra De Dios Vengan a mí Los que están cansados Que yo les aliviaré Pues mi yugo Es fácil Y ligera Mi carga Si hoy te sientes triste Hermana Si hoy estás cansado Hermano Agobiados Fatigados Sumidos Por la tristeza Y la desesperanza Ven Te invitamos Desde creciendo En la fe A postrarnos A los pies De Jesús Él sin duda Extenderá Su santa mano Y llegará Hasta ti Y te levantará Porque nos ama Porque no desprecia Una oración Hecha con fe Porque no desprecia Un corazón Arrepentido Vamos En este instante Con esta confianza Sabiendo que Jesús Está ahora A nuestro lado Allí Junto a ti Porque estamos Reunidos Atendiendo a su promesa Y nuestro padre Y nuestro padre Y nuestro padre nos escucha Y los ángeles A nuestro lado Inspiran nuestra oración Sumérgete en esta presencia Divina de Dios Que es un pedacito de cielo Aquí en la tierra Padre amadísimo Señor nuestro Aquí estamos ante tu presencia Una vez más A darte gracias A darte gracias Por tu amor Y gracias por todo Cuanto nos da Señor No antes Sin pedirte Que envíes Tu santo espíritu A que custodie Esta oración Este encuentro Contigo Ven Espíritu Santo Llénanos Con tu fuerza viva Ven Espíritu Santo E inunda nuestra alma Con tu presencia Ven Espíritu de Dios Y darle forma A mis palabras Haz que este encuentro Con Cristo Transforme nuestra vida Haz que este encuentro Con nuestro Padre Que desde el cielo Nos escucha Nos alcance su perdón Nos alcance su gracia Y su misericordia Arrepentido Señor De nuestro pecado Arrepentido Oh Padre glorioso De nuestra desobediencia A ti imploramos perdón A ti suplicamos Que tu gracia No nos falte Y que tu misericordia Nos acompañe A lo largo De toda la vida Gracias Oh Dios De la gloria Tierno y amado Padre De infinita bondad Hoy Al terminar este día Nos presentamos Ante ti Y te damos gracias Por el hermoso Regalo de la vida Gracias por permitirnos Vivir este día Y gracias por todo lo bello Que nos rodea Y también gracias Por las pruebas Señor Gracias por esos momentos De prueba Que nos acercan A ti Padre oh Dios En este momento En el que sentimos Quizás muchos Tristeza Dolor Angustia Miedo Desesperanza A ti A ti acudimos Ante ti Nos presentamos A ti Señor Pedimos Que renueves Nuestras fuerzas Porque estamos Débiles Queremos alzar Nuestra alabanza Al cielo Y nuestra oración Amado Señor Jesús Convencido De que nos Escuchas Quiero Señor Creer que me amas Para que llenes Los vacíos De mi corazón Quiero creer Que me escuchas Para que hagas Realidad Mis sueños Y tu auxilio Me alcance En estos difíciles Momentos Oh Dios Amadísimo Señor Te ofrezco Mis lágrimas Para que alivies Mi dolor Y doblo rodilla Ante ti Amado Señor Para alcanzar Tu perdón En este momento En el que siento Soledad En este momento En el que siento Angustia Y miedo Cuando muchos Me han dado La espalda Quisiera saber Oh Dios De la eterna gloria Y Señor nuestro Cuanto me amas Necesito de tu amor Llena mis vacíos Con tu amor Deseo convencerme De que realmente Me amas Porque me siento Vacío Me siento Sin amor Por eso Señor Mis lágrimas Las presento Ante ti Para que laves Mi carne De toda mancha Y de todo pecado Para que libres Mi alma De los castigos Que merezco Y brille De tu esplendor Dios Señor nuestro Dios Señor nuestro Yo creo en ti Confío en ti Pero te pido Aumenta mi fe Aumenta mi confianza En ti Quiero Señor Postrado ante ti Pedirte Que me des La alegría La determinación La determinación Para vivir Para poder alcanzar Mis anhelos Para poder llegar Amarte Como tú esperas Oh Señor De la eterna gloria Mi vida Mis esperanzas Mis sueños Y mi familia Están en tus manos Y confío En que no seré Defraudado A ti oh Dios Antes de dormir Quiero confiarte En mis planes Confiarlos A tu misericordia Pues Tú eres un Dios Bueno y bondadoso Omnipotente Y misericordioso Porque das Aquellos que no merecen Por eso Señor mío Nunca he de temer Tú Prometiste Sostener Con firmeza La mano De aquellos Que a ti Se acercan Confiando En tu bondad Y en tu poder Confiando En tus promesas Amado Dios Que permanecen Para siempre Y nos dan Esta certeza De saber Que nos levantaremos Que superaremos Estos miedos Que venceremos El mal En tu nombre En el nombre De Cristo Porque tú Señor Estás a nuestro lado Seas Seas Oh Dios De la gloria Por siempre Bendito Y alabado Quiero Mi Dios Quiero ponerte Ante ti Mis debilidades Quiero poner Ante ti Señor Cualquier dificultad Que llegase A presentarse En mi vida Quiero Quiero Que despojes Mi vida De la soberbia Del ego Y de la arrogancia De la vanidad Y el desamor De la indiferencia Ante el que sufre Y te ruego Dame la humildad Y la valentía Para reconocer Que todo Es parte De tu plan Y que solo Contigo Oh Dios Altísimo Conseguiré La paz Y el refugio Ante las pruebas Que tengo Que enfrentar Que hoy Las comparto Contigo Tú Mi Dios Mi marinero Mi capitán Mi buen pastor Mi amigo Mi Dios Mi todopoderoso Amadísimo Dios Serás tú Quien con su Amorosa guía Me conduzca Por senderos De paz De luz De esperanza Serás tú Quien allane Mis caminos Para encontrar La salida De este laberinto En el que me encuentro Para que me ayude Señor En las dificultades A superar Las pruebas Estos momentos Difíciles Tú los conoces Señor Mira mi corazón Mira mi tristeza Mira Mira mis sufrimientos Mira Señor El corazón Mío Y mira el dolor De los que amo Que también Me entristecen Y me duelen Altísimo Señor Fuente de luz Fuente de amor Y de esperanza Dios omnipotente Os suplico Que extiendas Tu hermoso Manto de luz Y disipes Las tinieblas Nos muestres El camino correcto Toma nuestra mano Toma Señor Nuestra mano Y ayúdanos A retomar El camino Que lleva Por la verdad Y os ruego Nos cobijes A mí Y a mi amada familia Tómanos de la mano Y llévanos Por caminos seguros Guíanos Oh Dios En cada una De las actividades Que vamos a tener Que enfrentar mañana Guía a mi familia Y a mis hijos En sus planes En sus proyectos Ayúdalos A descubrir la verdad Y apártalos De las tentaciones Que puedan destruir Su vida Y que puedan Acabar con sus planes Danos esta noche Una noche en paz Danos esta noche La certeza De que Tú Estás tomando Control De nuestra vida Tú Señor Que miras Nuestro agitado corazón Tú que miras Nuestra ansiedad Y nuestra angustia Por favor Derrama tu amor Tu entendimiento Y derrama también Esa paz Que nos ha prometido Jesús Gracias oh Dios Gracias Gracias porque Tú Estás llenando Nuestro hogar De la fuerza viva De Tu espíritu De amor Gracias oh Señor Porque estás Fortaleciendo Mi cuerpo Mi alma Ven Cristo De Redentor De la fuerza viva De la fuerza viva De la fuerza viva Oh Dios Señor Venido en las tinieblas Porque hoy con fe a Ti Para Ti Mi Dios Todo es posible Yo confío en Ti Jesús Jesús en Ti Confío Jesús Hijo de David Ten compasión de mí Mis brazos Los elevo al cielo Para aclamar Tu compasión Doblo rodilla Oh Dios De la eterna gloria Para pedir la paz Para este mundo Atormentado Ven Señor Y danos la humildad Para vivir Y enséñanos Señor De Tu ley Para vivir nuestra vida Según Tu voluntad Y no la nuestra A Ti Padre Vengo una vez más Te ruego En el nombre de Jesús Alíviame esta pena Que me causa Un inmenso dolor Que me roba El deseo de seguir Que me llena de miedo Y de angustia Oh Dios Solo Tú la conoces Solo Tú Dios amado Tienes el poder Para hacer grandes maravillas Oh Señor Que todo lo puedes Que sanaste Y levantabas a los muertos Que hacías cosas Que nadie puede hacer Ven a romper estas cadenas Que amenazan nuestra vida Y nuestra libertad Ven Señor Socorreme Que ya no aguanto Tanto dolor Jesús Conoce Que te sientes Sin fuerzas Que ya sientes Que todo ha terminado Que ya todo se derrumbó Jesús Conoce Tu dolor Y Tu tristeza Jesús Conoce Tus miedos Pero alégrate Siente la fuerza viva Del Espíritu de Dios En Ti Mira al cielo Y glorifica a Dios Alza Tus manos Y bendice Y bendice su santo nombre Porque Él Nunca te ha abandonado Siempre va a estar allí A Tu lado Basta que lo creas Y verás La gloria de Dios Jesús Jesús Te oración Hijo de David Hijo de David Ten compasión De Mi Amado Señor Escúchame Amado Señor Socorreme Amado Dios Sáname Oh Altísimo Dios De la eterna gloria Libérame Oh Dios Padre Protégeme Defiéndeme Oh Dios Altísimo Oh Dios Altísimo Acompáñame Y sálvame A lo largo de mi vida Eterno Padre En quien la misericordia Es infinita Y el tesoro De compasión Inagotable Vuelve a nosotros Tu mirada bondadosa Y aumenta Tu misericordia En nosotros Para que en los momentos Difíciles No nos desesperemos Ni nos desalentemos Sino que con gran confianza Nos sometamos A Tu santa voluntad Que es el amor Y la misericordia Misma Amén Padre Gracias por estos momentos Junto a Ti Y gracias por enviar A Jesús Tu Hijo amado Al que hoy queremos Agradecer Y decir con todo Nuestro corazón Jesús En Ti confío Jesús Estoy Clamando Tu ayuda Señora En mis días En mis días Tristes En mis días Oscuros Y darte Gracia En mis días Felices Amado Señor Jesús Estoy pensando En Ti Y veo El vacío De mi vida Justo cuando No estás Tú Aquí a mi lado Me acojo Tu misericordia Hoy me rindo A Tu gran amor Y te pido Me transformes Hoy me entrego A Ti Porque sin Ti No sería Quien soy Hoy me entrego A Ti Para que obres Grandemente En mi vida Para que según Tu voluntad divina Hagas grandes Maravillas En mí Y en los míos Hoy te pido Dame un nuevo Corazón Para amar Como amas Tú Y toma Mi mano Para que junto A mi familia Caminemos Junto a Ti Por senderos De paz De amor Y de misericordia Porque Señor Tengo la certeza De que obras Milagros Porque confío En Tu palabra Y creo Que fueron muchos Los que hiciste Y sigues Haciendo Hoy E incluyo El mío Que Tu milagro En mi Señor Me ayuda En todo lo que Te pido En este instante Dios Siento Tu presencia Porque en Tu nombre Clamo En Tu nombre Nos reunimos A pedir este gran favor A nuestro Padre Del cielo Y te doy Gracias Gracias por Tu amor Incondicional Gracias por Tu insondable Misericordia Gracias Porque Tú Nos provees Señor Porque a través De Tu insondable Misericordia Se materializa El milagro Y postrado Señor Ante Tus pies Os suplico Que Tus milagros Que Tu gloria Que Tu gracia Y Tu misericordia Desciendan Sobre nosotros Y nos acompañen Siempre Tengo certeza Que Tu amor Me inflama Y Tu paz Me colma El cuerpo Y el alma Mis sueños Y mis anhelos Los pongo En Tus manos Y dormiré Confiado En Tu poder Porque Tú No conoces De imposibles Eres Dios Eres mi Dios Y para Ti Todo es posible Confío Amado Padre Que mi bendición Ha llegado Ante Tu trono Y con amor Y gran alegría La recibes Siento Que grandes maravillas Están ocurriendo En mi vida Y los milagros Comienzan A manifestarse Confío Que el favor E insondable Misericordia Gracias Gracias Dios Gracias Padre Eterno Y glorioso Oh Dios De gran misericordia Bondad infinita Hoy toda la humanidad Clama desde el abismo De Su miseria A Tu misericordia A Tu compasión Oh Dios Y esperamos Confiados En Tu bondad Gracias Señor Ahora Danos un sueño En paz Y que en nuestro corazón El deseo de amarte Y seguirte Sea cada día Más grande Que podamos sentir El deseo De reunirnos Como ahora En Tu presencia Para compartir De nuestra vida Para compartir De nuestras necesidades Para compartirte Señor Nuestros sueños Y anhelos Y también Los momentos De paz Y de alegría Que nos regalas Cúbrenos Bajo Tu manto Y cuida A los nuestros Y bendice El mundo Bendícenos A nosotros Bendice A nuestras familias Oh Dios Eterno Padre Hijo Y Espíritu Santo Y te damos Gracias Hoy y siempre Sea Señor Bendito Y alabado Gloria a Ti Oh Dios De la eternidad Aleluya Señor Gloria a Ti Señor Gracias Señor Gracias por ver el video